Desde este momento empezamos a transitar los caminos del INTA En su undécima temporada Una Vuelta por el INTA En duplex por AM580 y 102.3 Bienvenidos y bienvenidas a Una Vuelta por el INTA El programa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Aquí en Radio Universidad en 102.3 Desde el Multimedio SRT El placer de saludar y compartir con todos ustedes Esta hora vinculada a la ciencia y la tecnología desde el INTA ¿Cómo está Mauro Bianco? Buen día Muy buenos días para vos, Luca, Mariano Aquí en los controles Y a toda la audiencia que nos sigue A través de la radio de la AM580, 102.3 Y también, bueno, a quienes nos siguen también por las repetidoras del interior de la provincia Spotify y YouTube Muy bien, aquí estamos Promediando septiembre a una semanita De que arranque la primavera Así que, bien, todo bien, contento Bien, bueno, me alegro mucho Ha sido una semana intensa de trabajo Tuvimos esta semana uno de los eventos más importantes del año En lo que tiene que ver con la estación experimental agropecuaria del INTA en Manfredi Así que es una de las dos estaciones experimentales que tiene el INTA junto a otros campos también experimentales En donde se desarrolló una jornada muy importante vinculada al riego Sí, la octava reunión internacional de riego Que fue, bueno, un mega evento Pero además específico del tema Donde anticipábamos en el programa pasado Es el único evento que reúne a toda A todo el sector de los regantes Y bueno, que tuvo un despliegue muy lindo Porque fueron dos días de capacitaciones en auditorio Una exposición donde estaban todas las empresas relacionadas al riego Y todos los tipos de riego Subterráneo, bugoteo, aspersión, pivot Y además una recorrida a campo el viernes Que bueno, ahí fue la frutilla que coronó el postre Donde están, donde se pueden ver todos los módulos que tiene el INTA Manfredi Montados en el campo experimental Te quedaste impresionado con los stands de las empresas Sí, muy lindo, muy lindo La verdad que a diferencia de otros eventos Hemos podido ver un despliegue muy lindo Porque las empresas de riego Han montado unos stands espectaculares La mayoría con equipamiento demostrativo Pero con equipos de riego montados Para que productores, asesores vayan y vean las tecnologías Y además porque hay mucha tecnología muy innovadora en el equipo de riego Desde la generación de energía solar El uso de tecnologías alternativas para el uso de riego Los riegos con otras fuentes, no solamente de agua Sino de fluentes y demás que estuvo muy linda Y bueno, y además la calidad técnica a nivel INTA Escuché decir a un reconocido intiano, Pablo Mercury Que decía, hacemos esta cosa a nivel INTA Con un sinónimo de calidad técnica académica Porque el auditorio estuvo, dos auditorios siempre colmados Y con muy lindo nivel Bueno, no vamos a tener mucho contenido vinculado específicamente a esto Lo vamos a dejar para las próximas semanas Tenemos bastante producción Para compartir respecto a esta instancia Esta octava La reunión internacional La reunión internacional de riego Y la expo riego Pero tenemos un montón de otros temas En el día de hoy Como por ejemplo Una nota que nos encanta hacer Vinculada a la producción de huevo A la producción y el consumo de huevo Con un especialista como es Pedro Ruiz Posse, ¿no? Sí, un sabelotodo Es lo que tiene que ver con Bueno, con la producción aviar de huevo La verdad que es un maestro Y es lindo compartir y tenerlo en una vuelta por el INTA Porque además de tratar los temas que sabe mucho Le puede preguntar lo que quiera Y que con conocimiento sale de cualquiera Bueno, hoy vamos a hablar un poco Por qué es importante consumir Para nosotros como personas Huevo Entre otras cosas Porque, bueno, es siempre Nos vamos por las ramas con Pedro Y es una de las mejores cosas que podemos hacer con él Porque como bien decís Es un tipo que conoce y sabe mucho del tema Hablando de eventos También esta semana Se viene la edición número 39 De la jornada nacional del Maní Allí en la localidad de General Cabrera Y tenemos algún testimonio de nuestra compañera Mónica Moretti De allí del INTA Del INTA de General Cabrera Así es, es un evento que organiza el INTA Junto con el Consejo de Ingenieros Agrónomos De esa región De General Cabrera General de esa y la región Y que, bueno, reúne Bueno, ellos tienen la jornada nacional de Maní Y el circuito de Maní Una cada año Esto reúne más la parte técnica académica Sería Mariela Monetti No Mónica Le amé, mezclé dos compañeras Sí, sí, sí Nos pasas a ir Sí, tal cual Bueno, se realizó en INTA Manfred También, hablando de jornadas y capacitaciones Una que tuvo que ver con el manejo adecuado De envases de fitosanitario Que, bueno, el objetivo de esta jornada Era brindar conocimiento e información técnica Sobre la prevención y manipulación de los materiales Contando La jornada se realizó Con la participación de productores Aplicadores, estudiantes Y personal del INTA Están re buenas las notas que trajo Fabri Respecto a esto Sobre todo porque ponen también en valor A quienes están aplicando Y hacen en la práctica El manejo de estos químicos Que son peligrosos para la salud Y que hay que tener muchos cuidados En su manipulación Así que es un tema que No recuerdo que lo hemos hablado O por lo menos así No lo hemos tratado En relación a este tipo De contenido Más vinculado a cursos Talleres Así que está interesante Lo que trae Fabri ¿Qué más? Y por último Uno de los temas Que tenemos preparados para hoy ¿De qué hablamos Cuando nos referimos A brecha de rendimiento En los cultivos agrícolas? Será uno de los temas de hoy Desde el sur de la provincia Nos llega esta columna Producida por Andrés Del Pino Y Vicky Cagliero Compañeras del equipo de producción De Una Vuelta por el INTA Así es Lucas Cuevas Fabricio Taparello Mauro Bianco A mi lado Lucas Viale Aquí les habla Mariano Britos En la puesta en el aire Esto es Una Vuelta por el INTA Nos pueden escribir Al 3572528693 O también encontrarnos En nuestro Facebook Como Una Vuelta por el INTA Escuchamos un poquito de música Y arrancamos A desarrollar Los distintos temas Como un cuento Veo la gente caer En esa lluvia que Lavó este mar Como un cuento De una historia De almas enamorando el final Nunca te vi baldear el corazón Un chalchalero no es Un Rolling Stone Debe haber un gran error Yo no lo sé Debe haber un gran error Sí De secretos Y clandestinidad Doble vida De un ser o no ser Nunca es el tiempo Que va a venir Y una bala Con visa En la paz Nunca te vi baldear El corazón Un chalchalero no es Un Rolling Stone Debe haber un gran error Yo no lo sé Debe haber un gran error Sin Sin Gros Como un cuento veo la gente caer En esa lluvia que lavó este mar Como un cuento de una historia más De almas enamorando el final Nunca te vi baldear el corazón Un chachalero no es un Rolling Stone Debe haber un gran error Yo no lo sé Debe haber un gran error Buscanos en Facebook Una vuelta por Linta Este es el nuevo informe de alarma de plagas Con trampa de luz y observaciones a campo De Linta Marcos Juárez El periodo de escasez de agua de lluvia Se extendió abarcando incluso El mes de agosto Que tuvo un evento de precipitación Durante el primer tercio Pero que no alcanzó para la mejora De los cultivos implantados Los pulgones en cereales Se mantienen en bajo número Al igual que el mes de julio Siendo el pulgón de la espiga La especie más frecuente El ácaro negro continúa presente en trigo En pasturas base alfalfa Se registra la presencia de pulgón azul Se está realizando el muestreo Para la detección de individuos De la chicharrita del maíz Dalbulus maidis Sobre distintos sustratos El cual arroja ausencia de la plaga En los lotes De la estación experimental monitoreados Sobre el ácaro negro del trigo Se trata de una plaga de aparición esporádica Por lo que es escasa la información Sobre su manejo y control Además de no haber productos específicos Con registro en el cultivo Si bien su presencia es generalizada En trigos de la región pampeana Actualmente Así como lo fue también en campañas anteriores Solo en algunos lotes Presenta poblaciones elevadas En cuanto a la chicharrita del maíz Tanto desde INTA Como desde otras asociaciones e instituciones Se está realizando el monitoreo De la presencia de Dalbulus maidis En distintos cultivos Como trigo, avena, alfalfa, vicia Entre otros Que continúa arrojando Ausencia de la plaga En una gran región Esta situación Otorga una ventaja Para zonas de producción En las que la chicharrita No se reproduce durante el invierno Debido a que su presencia Dependerá de la migración de individuos Desde zonas más cálidas O de la reproducción de individuos presentes En tan bajo número Que escapan al monitoreo Por lo que no se prevé Un aumento poblacional De importancia agronómica A corto plazo El acceso para descarga Del informe de alarma de plagas Del INTA Marcos Juárez Se puede encontrar En la página oficial de Facebook De Una Vuelta por el INTA En el Facebook En Una Vuelta por el INTA Pueden encontrar El informe completo De la alarma de plagas Del INTA Marcos Juárez De ahí nos vamos A General Cabrera Allí decía Lucas Que Mariela Monetti Va a dar algunos detalles Un anticipo De lo que se va a realizar La 39ª Jornada Nacional del Maní El jueves 19 de septiembre Vamos a realizar La Jornada Nacional del Maní Este año es la edición Número 39 Será una vez más En el Teatro Municipal De la localidad De General Cabrera Como todos los años Vamos a tener Dissertaciones cortas Durante todo el día Sobre temas relacionados A la producción De maní En Argentina Las presentaciones Estarán a cargo De instituciones Que desarrollan E investigan Sobre el cultivo En nuestro país Este año Además por la tarde Vamos a tener Un panel con referentes Sobre la sustentabilidad En los sistemas agrícolas Y una charla Sobre la producción agrícola En Argentina Con una mirada diferente A través de un productor Que tiene experiencia En otros países Así que bueno Quedan invitados A los que quieran asistir A participar A través de las redes sociales O comunicándose con nosotros Acá desde la agencia A que puedan asistir Muchas gracias Así escuchábamos A Mariela Monetti Invitando a esta Edición número 39 De la jornada nacional Del maní Allí en Cabrera Lo pueden hacer Ingresando a nuestras redes sociales Si están interesados En el tema Y al principio Del programa Decíamos que Se había desarrollado En Manfredi Una capacitación Vinculado A un tema Complejo Como es el manejo De los envases De fitosanitarios Y vamos a escuchar En primera instancia A Raúl Silva Responsable De Higiene y Seguridad Del Centro Regional Córdoba Que contaba un poco Bueno Cómo se trabaja Qué es el CIMAT La CIMAT Y qué es lo que Buscan Con este tipo De eventos Yo soy el responsable De Higiene y Seguridad En el INTA A nivel del Centro Regional Córdoba Y asisto a las unidades De Manfredi Y Marco Juárez Cada unidad Tiene una comisión De CIMAT Que significa En realidad Condiciones y Medio Ambiente De Trabajo Esta comisión Trabaja justamente Para la prevención De accidentes Y enfermedades Profesionales Que puedan ocurrir En el agro Estamos en la jornada De envases Vacíos de fitosanitario Contar un poco Sobre este ciclo De capacitaciones Qué objetivos tienen Cuáles vienen realizando Nosotros Nos reunimos Con cada Subdelegación CIMAT Que es importante También decirlo La subdelegación Está conformada Por diez integrantes De cada unidad Que de alguna manera Representan A cada área Dentro de la experimental Nos reunimos Una vez por mes Para analizar Los diferentes factores De riesgo Que existen Y tomar así Las medidas preventivas Acciones correctivas Capacitaciones Y demás Organizamos Anualmente Ciclo de capacitaciones En función A las necesidades Que tenemos En el trabajo Nosotros tenemos Diferentes actividades En el agro Manejo de maquinaria Agrícola Manejo fitosanitario Trabajo en laboratorio Trabajo en tambo Manejo forestal Y en función A esas actividades Organizamos jornadas De capacitación Justamente Para prevenir Accidentes Y enfermedades Profesionales Nosotros Generalmente Hacemos Capacitaciones Internas Y externas Depende De la incumbencia Depende De la incumbencia La verdad Que tenemos Muy buena respuesta En esta última jornada De manejo De envases vacíos De fitosanitarios Donde nos acompañan La gente De Campo Limpio De Cazafe Y la gente Del área De dirección Y fiscalización De la provincia De Córdoba Porque es una jornada También interinstitucional Para que Entre todos Trabajemos Insisto Con la prevención De accidentes En el agro Con la prevención De accidentes En el agro Decía uno De los objetivos Principales De estos trabajos De esta jornada Lo decía Raúl Silva Responsable De higiene y seguridad Del centro regional Córdoba Si Y ahora vamos a Escuchar a Pablo Méndez De Cazafe Que es la Cámara De Sanidad Agropecuaria Y Fertilizantes Que humaniza mucho La situación Pone en contexto Cómo se da Cómo por ahí Quienes tienen que Hacer ese trabajo Se confían O no son tan conscientes De los riesgos Que implica Lo escuchamos a Pablo Y después Charlamos respecto a esto Yo soy Pablo José Méndez Soy coordinador en Cazafe Cazafe es la Cámara Agropecuaria De Sanidad Agropecuaria Y Fertilizantes Y coordino En la provincia de Buenos Aires La Pampa Y asisto a la provincia De Córdoba Nosotros hoy Venimos acompañando En esta jornada Y hablar sobre el uso Responsable De productos De efectos sanitarios Nosotros hablamos Justamente En la seguridad Del operario De productos De efectos sanitarios En diferentes momentos Hablamos de la ecuación De riesgo Que decimos Que es igual A peligro por exposición Y el peligro Son los productos Hablamos de la toxicidad De los productos Explicamos que es toxicidad Y la peligrosidad Para el aplicador Que se expone En diferentes momentos Y justamente Hablamos de la exposición Que es esto que te decía recién Cómo se expone Al momento de preparar La mezcla Al momento de aplicar Qué cuidados tiene que tener Justamente Para evitar Estar en contacto Con los productos Y evitar algún daño personal ¿El productor El técnico El que se capacita ¿Tiene o toma Real importancia Del riesgo Al que se expone? En realidad no Incluso las personas Que están en contacto Que son los aplicadores Que hacen la acción Y trabajan En qué cantidad de horas Arriba de sus máquinas La percepción Es que Lo hacen rápido Que no hay mayor problema Yo en la charla A veces hago la comparación Con otras actividades El radiólogo Sabe Que los rasos X Son daninos No los puede ver No los puede sentir Y no los puede oler Pero él sabe Que son daninos Y él usa Todos los elementos Para no exponerse A los rasos X Obviamente Yo como paciente Me expongo una vez Él está trabajando ahí Lo mismo El aplicador Los puede oler Los puede ver Los puede sentir Y a veces no tienen La percepción De que pueden causar un daño Y te plantean No, pero tardó tiempo Tengo calor Entonces uno busca Caminos Para llegar un poco A la sensibilidad Y uno les dice Vos también exponés A seres queridos Porque en tu ropa de trabajo Impregnada de producto No chorredada Si no impregnada Vas a tu casa A tu mujer A tu hijo A tu nieto Y estás llevando Producto a casa No lo vas a intoxicar De manera instantánea Estás llevando producto Entonces Es esto Cada vez que bajás A cambiar un pico A tapar una boquilla O X cosa en la máquina A cargar la máquina Tienes que usar El equipo correspondiente Y eso donde está Está en la etiqueta Del producto Y te va a decir Qué elemento De procesión personal Qué EPP Usar Al momento de aplicar O cargar la máquina Y si nos tuvieras que dar Dos o tres recomendaciones ¿Cuál sería? La primera recomendación es Recomendación La de la etiqueta Saber qué información Me da una etiqueta Porque uno No desea que suceda algo Pero el día que suceda Vas a recurrir a la etiqueta Y saber dónde está Esa información De qué cuidados Tenés que tener Al momento de que Alguien se expuso A un producto Y tiene algún daño O vos mismo O qué hacer O dónde está el número De teléfono Y después Respetar Estas cuestiones Del uso de los productos Y no dejar de darle importancia Porque los productos No son inocuos Ya sean de origen químico Mineral, natural O biológico Que son fitosanitarios Todos Y tienen que estar registrados Por el SENASA Y permitidos Y con su etiqueta No son productos inocuos Tienen un riesgo Pablo Méndez Escuchamos a A él De la Cámara de Sanidad Agropecuaria Y Fertilizantes Hablando bueno Sobre La percepción Por ahí De quienes aplican La minimización Por ahí De De los riesgos En referencia A estar informado Leer bien Las etiquetas De los productos Y No confiarse ¿No? Con este tipo De prácticas Mauro Tenemos Que mandar Un poquito De música Sí Escuchamos un poquito De música Y volvemos Con la entrevista Central De este programa Con el bloque central No hay tiempo No hay hora No hay reloj No hay antes Ni luego Ni tal vez No hay lejos Ni viejo Ni jamás En esa olvidada Invalidez Si todos se ponen A pensar La vida es más larga Cada vez Te apuesto mi vida Una vez más Aquí No hay durante Ni después Dejar No me lo repitas Más Nosotros y ellos Vos y yo Que nadie se ponga En mi lugar Que nadie me mida El corazón La calle se empieza A incomodar El baile El baile Del año Terminó Los carros Se encargan De cargar Los restos Del roto Corazón Aquí Aquí no hay tango No hay tango No hay tango Ni engaño Aquí no hay daño Que dure cien años Por fin buen tiempo Aunque no hay un mango Estoy llorando Estoy llorando Estoy llorando Estoy me acostumbrando Acá en esta cuadra Otra vez Otra vez Me dijo Nadie Que pueda alcanzar Estoy llorando Y yo mirando Sentada en el campo Cómo se pasa El año volando No pasa el tiempo No pasan los años Inventa cosas Con cosas de antaño A nadie espera La casa de al lado Se va acordando Se acuerda soñando No pasa el tiempo Se pasa el año Se pasa volando No pasa el tiempo No pasan los años Y yo mirando 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 Continuamos con Una vuelta por el INTA Continuamos en una vuelta por el INTA Al principio del programa Decíamos que íbamos a hablar Del consumo de huevo Porque el consumo de huevo Es importante Que sea incorporado En la dieta de las personas Y vamos a hablar Con una persona Muy especialista En la producción aviar En la producción De huevos también Estoy hablando De Pedro Ruiz Posse Del INTA Río Tercero A quien le damos La bienvenida Aquí en una vuelta por el INTA Aquí Pedro, Lucas y Mauro Te saludamos ¿Cómo andas Pedro? Hola, ¿qué dicen? Muy bien Muy bien Gracias por Darnos un rato de tiempo Para charlar un poco acerca De esto ¿Por qué, Pedro, es importante Consumir huevos? ¿Qué aportan A la dieta de las personas? Bueno, fíjate que es Está considerado Un alimento En el código alimentario No solamente De nuestro país Sino de muchos países Donde se lo toma Directamente como un alimento Entonces hay que ir viendo Qué cosas tiene Para que sea un alimento Entonces, bueno Un poco en la Cuando empezamos a estudiar Qué es lo que tiene un huevo Y obviamente hace años De años De años Que viene esto Investigándose Bueno, hay muy buen nivel De proteínas De muy buena calidad Y tiene también Muchas cosas Y sería interesante Después por ahí Ir viendo No digo en detalle Exacto De qué es cada cosa Pero sí saber Que hay elementos En el huevo Que son muy importantes Para lo que Crecimiento De los niños Para lo que es Mantenimiento Y funcionamiento De las personas Del cuerpo de las personas Y de la salud De las personas Entonces Por ahí es cuando Uno dice Bueno, justifica Consumir huevos Sí Listo Y ahí arrancamos ¿Qué te parece? Claro Lo veo mucho Voy a hablar De tres impresiones Pero voy a desglosar Arrancamos Lo veo mucho ¿Cómo andas Pedro? Mauro te saluda Pero te hago la pregunta Bien Lo veo mucho En las dietas Ultra proteicas No sé De los que van al gimnasio Y quieren hacer Este cambio De alimentación Y estilo de vida Y cada vez Se acrecenta Esto De Consumir Mucho huevo Mucho proteína Claro Cuatro huevos A la mañana Y otra impresión Que tengo Es que Lo están vendiendo Como los choripanes Digo En Córdoba En todas las esquinas Hay una persona Sentada Con 50 maples De huevo Vendiéndolo Es mayor el consumo Supongo Digamos El tema De la venta Público Y el Ha sido también Por el conocimiento De las virtudes Que tiene Consumir huevos Y otra de las cosas Que también Tienen que ir viendo Es que Por el nivel De nutrientes Que presta Y que Brinda En relación Al precio Para comprar Proteínas Por ejemplo Para comprar Alguna serie De lípidos De ácidos Grasos Saturados Mono Insaturados Y poli Insaturados Que tiene el huevo Sería muy caro Conseguirlo En otro tipo De alimentos Y el huevo Se va dando No solamente El nivel De esto Que estamos diciendo Sino además A un precio Muy bajo Fíjate que Una porción O lo que estamos Hablando De un maple De huevo Tiene 30 huevos ¿Cierto? Dos a la y media Te brinda 15 porciones Para O sea que Si vos vas a hacer Un almuerzo Vas a hacer Una reunión Pues si Con un maple De huevo Le puedo dar De comer A 15 personas Entonces Porque con una Una preparación Que tenga Este Dos huevos Por persona Ya La parte De De nutricionistas Y médicos Por eso también Le decimos a la gente Que hable con los nutricionistas Que hable con los médicos Hay algunas líneas Que Este Le están Digamos Le dicen a la gente Que puede consumir Hasta un huevo Por día Bueno Perfecto Entonces cuando vos decís Bueno Voy a hacer una cena Dos huevos Esa persona Consumió Una cantidad Interesantísima De proteínas De vitaminas De minerales Que Este Que ya cumple Hasta Digamos Para una cena Hasta el nivel De saciedad Que te da el huevo Este Ya lo tenés cumplido Entonces Es un poco El tema también De por qué Se está consumiendo Tanto huevo Ahora Y Esto lo estamos viendo Con el huevo Fresco Preparado Delante tuyo Digamos Por lo menos Una cocina Un rato antes Claro Pero si vos te vas A todo lo que se consume Como huevo Deshidratado Deshidratado Preparado Por ejemplo Alfajores Taldarines Hay una Biscotuelo Cosas que vos vas Consumiendo Durante el día Tiene huevo Entonces No es solamente Ese huevo Que vos rompes Y tiras A la sartén Hay muchas cosas Que ya tienen huevo Este Incorporado Entonces bueno Ahí está un poco El tema Por qué Argentina Está en uno De los primeros Consumidores mundiales De huevo Estamos dentro De los cinco primeros Pero por qué Porque estamos Cerca de los 320 330 huevos Por persona Por año De consumo Entonces ahí está El chiste Es decir No solamente El huevo Fresco Que vos lo tenés En la heladera Y lo comen Hay muchos otros Preparados Que tienen huevo Que se deshidrata Que bueno Tiene otro manejo ¿No es cierto? Pero está presente En la dieta De los argentinos huevos Pero por supuesto Claro Ahí te iba a preguntar Antes de pasar A la producción Porque ahí Me nacen muchas preguntas Esto del huevo fresco Que hay en otros lugares Que le ponen Le imprimen La fecha De producción De vencimiento También se podría hablar Del huevo Pasteurizado Del huevo deshidratado En polvo líquido Pero antes de meterme en eso Quería hacerte repetir Porque ya lo hemos charlado Esto del huevo de color Y el huevo blanco Si uno es mejor Que otro Sobre todo Porque la audiencia Se renueva Decimos Bueno Vamos a esto Para entender Cómo funciona La naturaleza También Todo lo que tiene Adentro Un huevo Es necesario Y suficiente Para que nazca un pollito Por lo tanto Por lo tanto El color de la cáscara No tiene Nada que ver Con lo que tiene Adentro Entonces Un huevo blanco O sea De cáscara blanca O un huevo de cáscara Color café Internamente Tiene los mismos nutrientes Bien ¿Por qué el precio? Por la costumbre de la gente De querer ir a comprar Huevo De color café Claro O de color Tostado A mí me gustan más ¿Qué decir? Si alguien quiere Comer bien Y más barato Que compre huevo blanco No es ningún inconveniente Suelen ser más chicos Los blancos ¿No? O estoy Es una percepción ¿No? No, no, no Acuérdate que el tamaño De huevo Va creciendo A medida que la gallina Se va haciendo vieja Lo estoy diciendo En criollo ¿No? Sí A medida que la gallina Va Aume Digamos Transitando su vida El tamaño de huevo Va aumentando Y Hay Gallinas El ego Que pone huevo blanco Que tiene huevo De 85 90 gramos Mira Que lo va a ver En los supermercados En unos maples Transparentes Que venden de aceite Sí Es cierto Y Este Tenés que tener Una billetera Un poquito más grande Tal cual Claro Porque se vende Por calibre ¿No? Así se clasifica Sí No, pero incluso En los huevos De producción agroecológica Por ejemplo Hay dos o tres medidas O sea Se está haciendo mucho Eso de separar Por tamaño El maple ¿No? Sí Normalmente Por una cuestión De precio Y de manejo De lo que es la venta Se hace siempre Huevo chico Medial y grande Claro Sí Y después extra grande Esto es otro que te digo Si el huevo Se pudiera vender Por kilo Estaría arreglado Porque tendrían Todos al mismo precio Claro Se traerían más O menos huevos En un kilo Nada más Pero ¿Se entiende lo que te dije? Sí, totalmente El huevo tiene Entre un 8 9 Y hasta algunos Un 11% De cáscara Sí Algunos menos También Pero vamos a eso Estamos Haciéndole un Un promedio ¿Cierto? De una cáscara De más o menos Un 10% Como para ir redondo Bien ¿Sí? Entonces Si yo compro Un kilo de huevo Yo sé que voy a tener 100 gramos de cáscara Listo Se acabó Sería fácil Mucho más fácil Para los números ¿No? Para el bolsillo Pero como uno puede vender Medio huevo Porque se haría Una enchastre Entonces Es lo que se hace Por tamaño Bueno Listo Es una cuestión De practicidad Está bien Acá Hablíamos O estaba planteado La idea De por qué En el caso Por ejemplo De las lomiterías Los restaurantes Los locales Que hacen mayonesa Casera ¿Por qué la hacen Con huevo pasteurizado? El tema del pasteurizado Viene por una cuestión De salud De las personas Hay una bacteria Bastante molesta Que hay muchísimas Pero hay algunas Que se alojan En la En el oviducto Que son las salmonellas Nosotros ponemos Salmonellas SP ¿Sí? No le decimos Cuáles las salmonellas Que puede porque En el alimento Hay en el agua En todas las salmonellas Pero Hay una Muy específica Que puede llegar A estar Dentro del huevo Entonces Si vos Estás haciendo mayonesa Con huevo Fresco Y llega Por una de esas Casualidades En el salmonellas Puedes tener Un problemita Sanitario Y te pueden llegar Hasta clausurar El local Entonces ¿Qué hace la industria? La industria gastronómica Que además Está legislada En la ciudad de Córdoba Entonces Es decir El huevo La mayonesa Hecha Con Fresca Digamos La mayonesa Casera En los restaurantes Y en las lomiterías Tiene que ser huevo Pasteurizado Quiere decir Que ya Esa salmonella No está En el caso Que haya estado Claro Yo por ejemplo En mi casa Al más chico No le doy Más don En esa casa Será cuando hago Pero no sé Si está bien Pedro Te pregunto De paso Por las dudas No No tenés seguridad No tenés seguridad Que ese huevo Fresco Viene De un lugar Que no tiene Esa salmonella No pasa nada Lo podés hacer El tema Es que por ahí No tenés idea De dónde salió Sobre todo Por ahí tenés Huevos caferos Huevos de campo Que las gallinas Pueden estar comiendo O alguna cosa Si está presente Esa salmonella Podés tener problemas Pero Pero si es Un lugar seguro De donde vos Estás sacando huevos Pues no hay problema La mayonesa Puede ser casera Con huevo fresco No hay problema Pero bueno Cada uno tiene Las precauciones Con sus hijos Total Claro Así que No tengo No hay problema Por eso Pedro Si hay alguien que dice Bueno no sé En nuestra familia Consumimos mucho huevo Y empieza a pensar En la posibilidad De tener Un maple Un maple por semana Casi Casi un maple Usted sabe Que yo tengo Tengo las gallinas Yo sé que tiene las gallinas De traspatio Sí Tuvimos ahí una Yo sé que tiene gallinas Porque cada tanto Hemos hablado De algunos problemas Ah le manda whatsapp A Pedro Y cosas que ha pasado Sí Lo uso de asesora Pedro Es un maestro En mi barrio No sabe como andan Las zarigüeyas Con la vecina Con madreja Por ahí dando vuelta Sombraba Sombraba No Yo el único problema Que tuve Es que casi Se me crió Adentro del mismo patio Una familia De iguanas Y me hacían De goma Los huevos Pero bueno Ahora ya lo Lo resolví Claro Tenés hermosa Hermosa Encima me gozaba Iban al gimnasio A la tarde Se paraban al frente Comía un huevo Y después Iban al gimnasio Claro No digo Si alguien Como en este caso Que tiene un patio Un terreno Un campito Dice Yo voy a tener Mis gallinas A mi hijo Me está queriendo Convencer Con su ciudad No quiero una responsabilidad Má Pero si Me dice Que tenemos que hacer Para instalar Para ser un gallinero Claro Yo lo único La única recomendación Que le daría Antes que hable La voz técnica Que es el que sabe Es que Son seres vivos Y hay que mantenerlos No pero aparte de eso Que las tapias Tienen que ser altas Porque yo tengo Diez gallinas Y ya están Encontrando Como salir Dan vuelta Por Manfredi Ya es reconocido Por el pueblo Salen a una vuelta Comen en la calle Se escaparon La gallina bianco Así que bueno Que le recomendarías Pedro Bueno Primero ver En que barrio estás Y ver Si Estás autorizado A criar gallinas En el patio De tu casa Claro Eso pasa mucho En las ciudades Y en los pueblos Grandes Donde está legislado Que se puede Que no En el tema De animales De granja O puede estar En una jaula Con canarios No te va a decir nada Pero si vos Vas a tener gallinas Y algún vecino Se queja Te pueden llegar A quitar las gallinas Y todo Entonces primero Ver dónde estamos Si es periurbano Listo No hay problema Pero si está Dentro de la ciudad Hay que preguntar Si en ese barrio Se puede Listo Una vez que lo tenés Hacer un cálculo De una gallina Por personas En la familia Mira Si hay una embarazada ¿Qué hace? Se compra una gallina Más Un pollito Más Una pollita ¿Por qué? Porque cuando ese niño Que esté creciendo Ya la gallina Esté poniendo Claro Es decir Siempre hay que Hacer números ¿Por qué? Porque si tenemos Muchas gallinas Y por ahí con Mauro Lo hemos hablado Es decir Diez gallinas Tres personas En la familia Hay cuatro o cinco Juegos por día Y no alcanzás a comerlo Y empiezas a regalar ¿No? Si vos querés quedar bien Con los vecinos Y los parientes Más un problema El tema es Cuando el bolsillo canta Es decir Yo le estoy dando de comer Me estoy preocupando Con la gallina Para regalar Y bueno Está bien Depende de cada uno Ahora Si lo vamos a hablar Numéricamente Lo que come la gallina Te lo devuelve con huevos Listo Punto Y entonces Ahí está el juego Es decir No muchas gallinas Y con Más o menos Una por miembro de familia Si son Seis personas En la familia Las gallinas Están bien criadas Están con alimento Agua Luz La luz Que para estimular La postura ¿No? Yo voy a tener Entre seis gallinas Cuatro huevos por día Y es lo que se consume ¿Vos ya estás viendo Cuatro huevos por día Lo multiplicás Por veinticinco días O treinta días Que son los más o menos Los que vas a usar huevos Al mes Porque hay días Que no usás huevos Claro Sí, sí Entonces Pero vos más o menos En eso Con una gallina Por miembro de familia Lo tenés cubierto ¿Vas? Si tenés más Vas a empezar a regalar Claro Y el bolsillo Es como que Lo sientes Claro No te regalas mucho Claro La comida Pero bueno Es un poco eso ¿No? Sí, sí Tal cual Bueno Yo creo que En lugares permitidos Más que la gallina El que me hace lío Es el gallo Es decir Cuando empiezo a cantar A las cinco de la mañana Encima el gallo mío No sé qué problema Ha tenido Que te canta Diele Tiene gaso también Y sí Se le metí un montón Bueno Hay una cosa para Y yo hablando de bolsillo ¿No? Ojo Sí El gallo Come Y no pone huevo Claro Ojo, eh Tal cual O sea Si al gallo Le bautizas Cabeche Vamos No hay problema Pero Escuchame Pedro Estamos conversando Con Pedro Ruiz Posse Especialista En producción De huevo En producción En producción aviar Pero El gallo Cumple un rol social En el gallinero Pedro No todo es Productivista acá No, bueno, bueno Claro Pero come y no pone huevo No, por supuesto El gallo Cumple funciones Te despierta a la mañana Con todos los gallos Esos chiquititos Que chillan a las seis de la mañana En la ventana Que no sabes Si levantarte A tirar un zapatillazo O ir a trabajar Bueno Esos son interesantes Pero No Vamos a lo que sería La producción Claro El gallo Es como que No anda En el gallinero Productivo de huevo Claro Pero Es uno más Del ambiente Y Y te digo Que muchas veces Por los colores Que tiene Por la prestancia Que te da Este Digamos A la vista De lo que es el gallinero El gallo Por supuesto Tiene que estar Claro Pero si vamos Al bolsillo El gallo Está ahí Bordeando la olla Bueno Pedro Muchísimas gracias Por tu tiempo No maestro Cuando quieran La seguimos Bueno Gracias Gracias Pedro Ahí estaba Pedro Ruiz Pose Que bueno Además de una entrevista Con Buena Onda Siempre nos regala Pedro Estos lindos momentos Es una persona Que conoce Muchísimo Desde Desde lo técnico Lo académico Y después Desde el expertise El conocimiento Que tiene Una vez fuimos A la casa De Pedro Y No Sabes lo que es El mundo Pedro O sea No 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 Sabes Los gallineros Tienen un nivel De Están cargados En Youtube De hecho Algunos de los videos Que hicimos No me acuerdo Ahora Como Están subidos Porque tienen Ya varios años Pero O sea Abrí Una piecita Producción de vino Abrí otra cosa Y no sé qué Proyecto Una cosa impresionante Produce Produce El alimento Para Las gallinas Bueno Tiene unos gallineros Súper Tecnológicos Interesantes En donde Él además Explica muy bien Pero bueno Se nos va el tiempo Bianco No me quiero seguir Indagando en los animales Que tiene usted Porque seguro Me parece que Escobar Gaviria Se queda corto Si hay pavo Tiene pavos ¿Estás viendo? No ¿Ya ha tenido pavo o no? He tenido pavo Danzo Oveja Bueno Vamos a escuchar Un poquito de música Y ya retornamos aquí En una vuelta por el inter On a warm summer's eve On a train Bound the doorway I met up With a gambler We were both Too tired to sleep So we took turns Of staring Out the window At the darkness Till boredom Overtook us And he began My last swivel Then he bombed A cigarette And asked me For a lamp And the night Got deathly quiet And his face Lost all expression Said If you're gonna Play the game Boy You gotta learn To play it right Cause you got Know when to hold Know when to fold Know when to walk Away Know when to run You never count Your money When you're sitting At the table There'll be time Enough for counting When the deal is done Every gambler knows That the secret To surviving Is knowing What to throw in Knowing what to keep Cause every hand's a win And every hand's a loser And the best That you can hope for Is to die in your sleep And when he Finished speaking He turned back Toward the window Crushed out a cigarette Faded off to sleep And somewhere In the darkness The gambler He broke even But in his final words I found An ace that I could keep You got Know when to hold Know when to fold Know when to walk Away And know when to run You never count Your money When you're sitting At the table There'll be time Enough for counting When the deal is done You got Know when to hold Know when to fold Know when to walk Know when to walk Away And know when to run You never count Your money When you're sitting At the table There'll be time Enough for counting Once temporadas junto a vos Once temporadas con el INDA Una vuelta por el INDA Bueno, muy bien Último bloque De una vuelta por el INDA Nos va a quedar afuera Algunas notitas que teníamos Sobre brecha de rendimiento Así es Para el próximo programa Porque, bueno La conversación por ahí con Pedro Se nos fue un poquito más De lo normal Pero eso nos quedará Para el próximo programa Tenemos algo de destacadas De tendencias de esta semana Sí, con cambio climático Tiene una que ver Que seguramente muchos Han escuchado Brasil enfrenta Una sequía histórica Y récord de incendios En crisis climática Según el Centro Nacional De Monitoreo De Desastres Naturales CEMADEN Más de un tercio De su territorio nacional Que sería Más de 3 millones De kilómetros cuadrados Está afectado en la actualidad Por una sequedad de extremas Y el país registra Récord de incendios Bueno Esto afecta No solamente a Digamos A Brasil Y la producción De América Latina Porque Argentina También viene con problemas De 3 campañas de sequía Y también afectará Seguramente Lo que tiene que ver Con los precios De los commodities Estados Unidos Está esperando Una cosecha récord Brasil Y Argentina Con una sequía extrema Digo Se vienen meses complicados Para la campaña De soja Maíz La campaña gruesa Y en términos ambientales El tema De los incendios O sea que Cada vez nos hemos habituado más A estas imágenes Que además ahora Circula mucho Por Whatsapp O por redes sociales Que tienen que ver con No sé Vimos la autopista Acordo a Carlos Paz Con llamas Hasta el borde Vimos todo lo que Significó El incendio En la calera Y hay un montón De otros incendios Que no tienen Tanto marketing Relacionada Que no afectan A poblaciones O ciudades Tan urbanas Tan 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 pobladas Pero que bueno Que lógicamente No hay que olvidarse Que la causa principal El noventa y pico por ciento De las causas Que originan Los incendios Tienen que ver Con el hombre ¿No? Entonces La importancia De bueno De atacar también Por allí El problema ¿Qué más? Hay un par de noticias Que tienen que ver Con la forestación Y con la deforestación También Que dice así Financiamiento internacional Para la conservación De la selva misionera La corporación andina De fomento Otorgará un préstamo Millonario Para proteger Y mejorar La gestión De los bosques nativos Y áreas naturales Protegidas en misiones Una región Que tiene realmente Una gran biodiversidad Y en esa misma línea Jujuy obtendrá Una inversión De más de Doscientos cuarenta y cuatro Millones de pesos Para preservar Sus bosques nativos La asamblea extraordinaria Del consejo federal De medio ambiente Aprobó la distribución De los recursos Del fondo nacional Para el enriquecimiento Y la conservación Yo le traigo dos noticias Que tienen que ver Con las tendencias El aeropuerto De Amsterdam Ofrecerá un sesenta por ciento De alimentos veganos En el año dos mil treinta Se trata del Del principal aeropuerto Internacional De los Países Bajos Y el tercero Más grande De Europa Que con esta nueva Propuesta alimenticia Apunta a reducir Las emisiones En un cincuenta por ciento Mira Bueno Y relacionado también Hay una Una cadena de hoteles Que gestiona Setecientos hoteles En la Gran China Que tiene previsto Aumentar un treinta por ciento Sus menús veganos Vegetales para el dos mil veinticinco Mira Mira Bueno Busca alinearse Con los objetivos mundiales De sostenibilidad Y las preferencias De los clientes Por opciones saludables Bueno Un salpicón Un salpiconcito De noticias Y de cuestiones Que tienen que ver Con lo que está pasando En el mundo Que no siempre No siempre Son muy buena onda Hay veces Hay veces que hay que hacer Un esfuerzo Para traer noticias Interesantes O por lo menos Con cierto optimismo Hay muchas Hay muchas Hay muchas Noticias Vinculadas a lo económico Y lo ambiental En general Que son complejas Complejas Bueno Estamos cerrando El programa del día de hoy Trabajamos para que esto Se haga posible Vicky Cagliero Andrés del Pino Lucas Cuevas Fabricio Taparello Mauro Guigán Con mi lado Lucas Viale Quien les habla Mariano Obritos En la puesta En el aire Para hacer Otra vuelta por el INTA Este programa Del Instituto Nacional De Tecnología Agropecuaria Bueno Nos volvemos a encontrar El próximo domingo Aquí en la radio En una vuelta por el INTA Chau chau Hasta aquí Una vuelta por el INTA Por la radio De la Universidad Nacional De Córdoba